La Suite del Coan-Cuan La Suite del Coan-Cuan La Suite del Coan-Cuan La Suite del Coan-Cuan Implica muchas cosas Implica tanto la pérdida de emociones culturales De una relación del hombre con el medio ambiente y con la naturaleza Así como una serie de códigos culturales De los cuales ya solamente quedan pequeños vestigios Que te relatan la gente de allí Y uno de esos fue esto La leyenda de los Coan-Cuan O el mito de los Coan-Cuan Que son estos seres subterráneos Con los cuales los chamanes se comunican Para encontrar orientación Cuando se trata de cualquier tipo de respuesta que ellos buscan Ya sea de índole metafísico, espiritual O cosas prácticas Como para que les señalen cuáles son los lugares más idóneos Para encontrar la mejor casa o pesca ¿Qué es lo que te lleva a interesarte por el tema de la TECSAC? Que no deja de llamar la atención Dentro de la obra que venías desarrollando Que te enfoques en un tema que puede llegar a ser O sea que tener connotaciones políticas tan directas En cualquier caso ¿Qué es lo que te lleva a interesarte por el asunto? O sea, mucho más directamente Me llevó la temática que traté En la serie anterior Livensrum Que ya tiene sus implicaciones políticas Y asimismo Una relación muy clara Entre lo que es El expansionismo Y la conquista de territorios De los Estados Unidos Con otros continentes Y otros países Correcto, esto sería como un paso más allá Una forma de profundizar la serie anterior Ya con nuevas implicaciones Añadir capas al trabajo que venías haciendo Exactamente, claro Porque la obra esta Que aludía a O sea, yo tomé en este caso casi como un pretexto El trabajo que Frederick Edwin Church Estuvo haciendo aquí A finales del siglo XIX Como un gesto que iba abriendo y trocha Con todos estos proyectos De conquista y de apropiación De nuestros territorios Por parte de los Estados Unidos Porque el proyecto de Church No era tan inocente como parecía No fue simplemente Una expedición que tenía Intereses artísticos O simplemente de índole Investigativo De amor a la naturaleza Sino había mucho más Habían otros intereses Que iban mucho más allá Es decir, la cuestión de ir a adoctrinar Al pueblo norteamericano A partir de las obras que él realizó Para despertar la curiosidad Y el interés Por explotar los recursos naturales De los territorios Que estaban más allá De las fronteras de los Estados Unidos Correcto, yo recuerdo Hace tal vez más de 10 años Hubo una muestra En el Smithsonian Que se trataba Se abordaba el trabajo De todos estos artistas viajeros La mayoría de los cuales Iban al oeste Ajá ¿No? Este Y en cierto modo Cumplían la La famosa El famoso etos Del Destino manifiesto Que tenían los estadounidenses Por colonizar ese oeste Pero unos pocos Y otros Y en este caso Church Viajaron para el sur Y se comparaba O sea, había también Ese mismo espíritu De conquistar el oeste Pero obviamente Estos viajaban al sur Y llegaron a tierras En el caso de Church Como Colombia, Ecuador, etc Y en ese sentido Esas lecturas son muy interesantes Porque son lecturas Que por otro lado Son más recientes ¿No? No Que además No nos olvidemos Que la motivación Que tenía Church Y particularmente Los artistas De la escuela De Priio Hudson Era Además de índole Religiosa Índole católica Pero muy fundamentalista Porque El concepto Que ellos tenían De la naturaleza Era que La naturaleza Era el reflejo Inmanente De Dios Y el artista Y el hombre Tenían la responsabilidad Ética De remodelarla Para convertirla En una Digamos Como una especie De sirviente Fiel Para las necesidades Del hombre ¿No? Y los Y los Los paisajes Las representaciones Que hacían de la naturaleza Los artistas De la escuela Con Río Hudson Era Un poco Una imagen Idealizada De lo que debía ser En esa naturaleza Perfeccionada A través de la mano Del hombre O del artista Ahora En esta serie Se conservan Dos elementos Que se puede decir Que son una constante En tu trabajo Ya de Algunos años Para acá Que son La deriva Y el paisaje Obviamente ¿No? También como género ¿No? De forma un poco autónoma ¿Y la deriva En qué sentido? Es decir Todas estas series Tal vez la anterior No porque partiste De obras de church Pero en todo el trabajo Que vienes realizando Involucra una serie De desplazamientos físicos A través de los pales Tú con La cámara fotográfica Elaburas ciertos registros Que luego reinterpretas Nuevamente la pintura Y aquí Se mantiene Se mantiene aquello Sí Este Pero A diferencia de las otras series Donde había una suerte De 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 fotorrealismo Inclusive O de Esa transcripción A la pintura Era Era de De naturaleza dudosa La podríamos llamar En cambio acá El efecto es Mucho más Painter Como dicen los gringos Exactamente Mucho más pictórico Sí Yo aquí he buscado Quizás Por la Por la misma La misma Fuerza política Y si tú quieres Incluso Aunque no me gusta mucho La palabra Pero la La denuncia Que está implícita En esta obra He buscado Que la obra en sí Sea más gestual Más Más visceral Como Que la obra En la obra Esté Más marcada La huella Del artista El gesto Que implica También un estado Anímico Una emoción Una intención Mucho más Incisiva Y como que se viene Están ejecutadas Están ejecutadas De tal manera Que la propia técnica Me obliga a mí A trabajar con más urgencia Con más ímpetu Estos son unos Liesos Trabajados Digamos Muy corto tiempo Entre comillas Son imágenes Bastante elaboradas Pero yo las Trabajo por etapas De tal modo Que me permita Cada etapa Irlas elaborando Una técnica De húmedo Sobre húmedo De tal modo Que el efecto final De la pincelada Del toque Sea como muy líquido Todo el aspecto Es como muy fresco Como recién hecho Y estas pinturas Serían una suerte De primer paso También O abre bocas Para efectos De esta gran serie Que vas a emprender Donde creo que Todas estas ideas Se van a decantar También de manera Ya mucho más Ámbrica De alguna manera Aunque el proyecto Que estoy preparando Para trabajar en Belayo También recoge cosas Que he hecho En series anteriores Como Lejos, Cerca, Lejos Como Las Caminatas La trilogía Abismo, Desierto, Mar Sin embargo También sé que En esta nueva obra Voy a Utilizar un poco Esta nueva intención Este gesto Un poco más vitórico Más gestual Y decidiste finalmente Incluir en esta muestra Una obra que Aunque no obedece Esta serie Sin embargo Le pudiéramos también ver Puntos de contacto Esta es Una pieza Que hiciste Para un proyecto También específico Que cuéntanos Un poquito de qué era Para efectos Del Bicentenario Era una muestra Que se organizó Sí, esto fue Para la exposición Que curó Alphonse Hug Menos tiempo que lugar Con motivo Del Bicentenario De la independencia De los países De Latinoamérica Y el Caribe Y en esta obra Lo que yo hice Fue recoger Un episodio Que se da Al inicio De las gestas libertarias Y que De alguna manera Está sintetizado En la obra de Carpenter El reino de este mundo Cuando relata Uno de los momentos En que se estaba Construyendo La citadela Que es Una de las construcciones Enblemáticas De la historia De Haití De la independencia De este país Y entonces En esta obra De Carpenter Él cuenta Un momento En que Se observan Se observan Largas filas De esclavos Que habían sido O sea Ex-esclavos De los franceses Liberados Por Esta revolución De los esclavos Haitianos Y al mismo tiempo Convertidos nuevamente En esclavos Por el rey Enrique Cristóf Que fue quien Construyó esta Esta fortaleza La citadela Y en ese sentido Conectaría Con las inquietudes Inclusive como se puede Enfocar el tema Texaco ¿No? Una falsa independencia De un proceso colonial Que te lleva a otro Sí De distinta naturaleza Y de hecho Por eso aquí He querido Mantener Muy presente La idea De la construcción ¿No? Esa construcción Simbólica De estos procesos De nuestros países De nuestros procesos Independentistas Bastante Desencontrados Y contradictorios Muchas veces Perfecto Bueno ese ha sido Pablo Cardoso Para el Río Revuelto TV Gracias Pablo Chévere